Si te supieras las ganas de tócate y abrazarte Que sea toda pa' mi Pila de amor voy a darte Cuando yo te chulo el cuello Y tu te moldas los labios Y que cuando yo te agarre Decime en mi tu digas Ponte algo sexy Si tu quieres y yo quiero todo será easy Quiero abrazarte enfrente de toda la gente Es que para ti este menú nunca va a estar busy Baby dime que si please Daría todo por todo porque el momento llegara Y no quitemos las ganas Yo estoy como hasta en la mañana Es que tu estás dura dura Me cura, me cura, me cura Tu eres bacana, bacana Mi muñeca de porcelana Porfa dame un chance Quiero que seas mi novia Te juro nadie te ama Como lo hace supernova Casi siempre estoy solo Si estoy solo yo te pienso Si te pienso eres mía Tu me hiciste brujería Me encanta lo sencilla que eres La sexy cuando te maquillas Tu ampaca todas las mujeres Karina te ve cuando te quillas Yo conozco tu defecto y son tu perfección Te pienso todo el día y pa' mi eres mi adicción Es que yo se cuanto tu vales y todo lo que tu mereces Cuando me siento down tu ensueño me aparece Y me levantas y me caigo Me luce la oscuridad Te juro que yo sí que te amo de verdad Yo quiero ser La mejor historia de tu vida Yo quiero ser El menor que tu mente domina No soy perfecto Pero mi amor por ti es real Mi amor por ti Siempre será puro y leal Viera conmigo Y yo contigo Fuera más bonito Pa' seguir este camino Que no dio el destino Ponerte en mi abrigo Cuando haga frío Yo cuido lo mío Muéstrate que aún existe Un lado dulce en la vida Y saca de tu corazón Todas esas heridas Ser tu novio consejero Y también mejor amigo Y en las noches hablaría contigo Hasta quedar dormido Es que yo se cuanto tu vales Y todo lo que tu mereces Cuando me siento down tu ensueño Pero me aparece Y me levantas y me caigo Mi luz en la oscuridad Te juro que yo sí que te amo de verdad Yo quiero ser La mejor historia de tu vida Yo quiero ser El menor que tu mente domina No soy perfecto Pero mi amor por ti es real Mi amor por ti Siempre será puro y leal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.